En un aposento alto, el día de Pentecostés Ciento veinte esperaba la promesa del Señor Vino un destruendo del cielo, viento recio que sopló Cuando un ánimes oraba y a Cristo invocaba El poder se derramó, fue el Espíritu del Dios El que se manifestó Cuando un ánimes oraba y a Cristo invocaba El poder se derramó Cuando esto sucedió Había de muchas naciones Estaban maravillados Pero hubo confusión Luego Pedro por los once Se puso de bien los hijos Hoy se ha cumplido lo dicho Por el profeta Joel El Espíritu de Dios Fue el Espíritu de Dios El que se manifestó Cuando un ánimes oraba y a Cristo invocaba El poder se derramó El poder se derramó El poder se derramó Fue el Espíritu de Dios El que se manifestó El que se manifestó El que se manifestó El que se manifestó Cuando un ánimes oraba y a Cristo invocaba El poder se manifestó El que se manifestó El poder se derramó Cuando esto sucedió Había de muchas naciones Estaban maravillados Ambrillado, pero hubo confusión, luego Pedro con los once, se puso de pie el destino. Hoy se ha cumplido lo dicho por el profeta Joel, fue el Espíritu de Dios, fue el Espíritu de Dios, el que se manifestó. Cuando un ánimo exploraba y a Cristo invocaba, el poder se derramó. Fue el Espíritu de Dios, el que se manifestó. Cuando nadie me lloraba y a Cristo invocaba, el poder se derramó.